En un hospital de Nueva York, el panameño considerado como un futuro inmortal de Cooperstown, se ha comprometido a lanzar en el 2013, pero todo dependerá de su evolución. El boxeador dominicano William Encarnación se clasificó este martes a los Juegos Olímpicos de Londres luego de imponerse 26-7 en cuartos de final ante el peruano Aníbal Murillo, correspondiente a las eliminatorias de las Américas. El criollo enfrentará al argentino Alberto Meliana en semifinales el próximo viernes. El movimiento Avalancha con Danilo organizó un torneo de softball en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde decenas de hombres y mujeres participarán en la justa deportiva. El ingeniero Alberto Olguín manifestó que el deporte será uno de los pilares fundamentales en el gobierno que encabezará Medina a partir del próximo 16 de agosto. Bien, pasamos de inmediato a lo ocurrido en el béisbol de Grandes Ligas. Una hazaña para Josh Hamilton. Pegó cuatro cuadrangulares en un partido. Oigan bien, cuatro honrones en un mismo juego. Es el jugador número 16 que logra esta marca. Ocho carreras remolcadas en la victoria de Texas. 10 por 3 ante el conjunto de los Orioles de Baltimore. Tengo que destacar de que el dominicano Adrián Beltré, a quien ven en pantalla conectando profundo por el Rayfield, inalcanzable para el jardinero. También se fue para la calle con su cuadrangular número 6 de la estación. Así las cosas en el béisbol de Grandes Ligas. Solo resta decir que en el baloncesto de la NBA está en pantalla el partido donde el conjunto de Atlanta superó 87 por 86 a Boston con una gran actuación libio para el dominicano Al Horford que marcó 19 puntos con 11 rebotes. Regreso contigo. Arriba los gloriosos tigres de Liceo. Eso lo dijo usted. Tiempo de pasar con los espectáculos. Tiempo de pasar con los espectáculos. La esposa de J.C. asegura que es imposible que por su cabeza hubiese pasado a hacer algo así. Indicó que considera ridículo que la gente dude y la cuestione sobre su maternidad biológica. Dice que tiene que ser muy cruel que alguien piense que otra persona pueda ser tan retorcida como para mantener una farsa así durante nueve meses. Belinda ha decidido hacer una pausa en su vida personal, dejar atrás todas las fiestas y la vida desenfrenada que llevan algunos jóvenes y famosos. La actriz se convirtió al cristianismo y eso ha influido a que lleve una vida más espiritual y menos materialista. Además, quiere cuidar su imagen. Declaró que entendió que los artistas viven de su imagen y tienen un público de niños y adolescentes. Destacando que no quiere ser un mal ejemplo para nadie. La actual novia de Luis Miguel ha roto las reglas que en el pasado el cantante ha impuesto a sus otras mujeres, prohibiéndoles que revelaran su relación y todos los detalles de su vida en pareja. Pero parece que a la socialidad americana no le puede restringir sus costumbres. Por ejemplo, subir a su página de Twitter lo que hacen, a dónde van, dónde están, si pasan o no la noche juntos, etc. A otra mujer el cantante no le hubiese soportado ninguna de esas indiscreciones. Pero se ve que está muy feliz con Britney, con quien lleva ya medio año de relación. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Bien, de esta forma concluimos las noticias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Estemos conectados más allá de esta emisión de noticias. Conectémonos también a través de las redes sociales. Mañana será otro día y estaremos aquí justamente para compartir con ustedes. Buenas noches. Estás viendo Telemicro Internacional.